Si recordáis el otro día estuvimos comentando tanto con el Cibi como con el Prelude que nos tocó esperar un par de semanas para poder disfrutarlos en este videojuego Pues bueno, ha ocurrido algo parecido con este Obey 10F y es que hemos tenido que esperar una semanita de más pero finalmente lo tenemos disponible aquí en GTA V Así que sin perder mucho más tiempo vamos a ir directamente a modificarlo, obviamente se trata de un Aston Martin DB9 ¿Te imaginas tío? Seguro que hay alguien que ya ha escrito algo, seguro que alguien por los comentarios ha dicho No, no cabrón, es un R8 segunda generación, que sí coño, que sí Ya de primeras como podéis ver tenemos un alerón retráctil, vale, así que eso lo mejor incita a no cambiar el alerón porque mola mucho tener esta función Bueno ya veis que he atropellado alguna paloma o algo, así que voy a quitar todos los restos, 140 euros por ahí Y vamos a entrar al apartado de parachoques frontales donde de primeras tenemos un splitter de carbono que me gusta tío, me gusta y mucho Ostras, también tenemos, ya lo veis, carbono forjado eh, ok tío Luego por aquí tenemos uno que es exactamente igual, ah no vale, también tenemos como veis una aleta tanto a la izquierda como a la derecha del splitter Vale, no veía ninguna diferencia Y luego para terminar, ya tenemos, bueno para terminar, aún quedan bastantes de hecho, no sé por qué pensaba ya que era el último Pero bueno, ya veis que tenemos estas versiones algo más extremas que normalmente a mí no me terminan de convencer Aunque esta última no está nada pero que nada mal, este splitter también me gusta, definitivamente sí Pero bueno, yo quizá no quiero hacer un coche muy cantoso en este caso De hecho si os digo la verdad, en un primer instante sí que tenía intención de hacerlo Y es que ya veis que últimamente estamos viendo coches muy llamativos gracias al Need for Speed Unbound Bueno, aún no ha salido el trailer cuando estoy grabando esto, faltan unas pocas horas Eh, se acaban de filtrar unas imágenes y la realidad es que los coches son muy pero que muy llamativos Y digo, ostras, modifico este R8 de esa forma Que de hecho podemos hacerlo como podéis comprobar Ostras tío, no, no, es que es el coche ideal Pero bueno, finalmente he decidido no hacerlo porque he pensado que lo mejor sería hacerlo con el R8 White Body Que tienen que introducir en las próximas semanas Así que en este caso vamos a realizar un tuneo más o menos simple Pero ya veis que si tenemos esta opción es porque vamos a tener la posibilidad de ponerle un par de turbos en la parte de atrás Muy probablemente Tenemos esta llamada aletas medianas de carbono Me gustaría ver el de serie que no lo recuerdo Vale, pues bueno, tenemos un pequeño difusión en la parte de abajo No está feo, en realidad me gusta Luego en distintos materiales Y para terminar tenemos las versiones más extremas que podrían valer sin ningún tipo de duda Para una versión de competición Bueno, es que no está feo tampoco, eh También me mola esta opción De nuevo un parachoques simpático, sin ninguna duda Tío, voy a meterle un pisodón al R8 porque no veo una mierda en realidad Estoy aquí sufriendo y posiblemente vosotros también Pues bueno, yo creo que me voy a decantar por esta opción Aletas medianas de carbono Y vamos a pasar ahora al apartado de escape Donde posiblemente vamos a cambiar estas cuatro salidas por otra opción Aunque bueno, no lo veo yo muy claro Bueno, estas no me desagradan, eh No está mal de aluminio Pero al final es cambiarlo por cambiarlo Porque los de serie también me parece bien Lo que os digo, no lo veo muy claro porque Joder, es que encajan a la perfección con el hueco Aunque bueno, aquí tenemos un escape así medio unido, por así decirlo Infinity se llama Urbano cromado Bueno, que es otra versión La verdad es que son muy parecidos todos Y ya veis que no tenemos ningún modelo radical Tipo sacotán y nada de eso Para este coche no pega Pues lo que os digo, lo puedo cambiar Pero en realidad es cambiarlo por cambiarlo Así que yo creo que lo voy a dejar de ser y ya está En cuanto a calandras De primeras podemos modificar Lo que no es la calandra como tal Ya lo veis Que en estas dos primeras opciones tenemos un par de canards ¿Vale? Por si quisiéramos ponerlos A partir de aquí, pues bueno Parece ser que sí que vamos a modificar la calandra De hecho ya veis que podemos poner esta pieza Del color de la carrocería y también de fiera de carbono forjada Porque de serie ya veis que es de carbono Correcto Vamos a seguir mirando Mira, aquí es la combinación de tanto una pieza como otra Luego tenemos las verticales que me convencen Se parece bastante al modelo real Posiblemente le vaya a poner esto de fiera de carbono Creo que queda bastante mejor Y de aquí de nuevo tenemos la posibilidad de poner Las verticales con los canards Bueno, incluso tenemos esta versión Que no cabe ni en el hueco, tío Pues yo me voy a decantar, como os digo Por esta opción vertical y sin canards Fiera de carbono 5.000 dólares por aquí Pasamos ahora al apartado de capó A ver en este caso que nos encontramos De primeras Comenzamos muy fuerte Un capó de fiera de carbono Y os digo que comenzamos muy fuerte Porque se trata de un capó inmenso Como podéis comprobar Es una pieza muy, pero que muy grande Con crestas Que no está nada feo Vale, me mola, tío Me mola Ya te digo que sí, tío Creo que queda bastante más guapo Creo que esa opción va a caer Pero de todas formas vamos a seguir mirando opciones Porque ya veis que Joder, tiene bastante buena pinta El apartado de capós De hecho, esto me recuerda muchísimo A un LMS, por ejemplo Una versión de competición De hecho, si le metemos Algo como este capó Y le añadimos, por ejemplo Los últimos canards Que hemos visto Bueno, definitivamente Podríamos crear una versión 100% de competi A juego con Con una cubierta Que vaya a corte, ¿no? Con esa estética Bueno, pues ya veis Un montón de opciones A cada cual más bonita La verdad es que bastante guay, eh Ya te digo, tío El apartado de capós De este coche Mola mucho, tío Tengo dudas, eh Porque esto es lo que yo quería poner Pero en realidad Si me obligáis a poner esto Por ejemplo No tendría ningún problema Me gusta también, eh Sin ninguna duda Pero bueno Me voy a decantar por esta opción Venga En este caso yo creo que Sí que vale la pena poner Luces de Xenon Así que una vez instaladas Uy, que me piro Vamos a ir ahora al apartado de cubiertas A ver si en efecto Tenemos la posibilidad De poner alguna cubierta de competición ¿Vale? Por si os interesa A alguno de vosotros Comenzamos con un par de franjas Tanto en color negro Como en color blanco Y a partir de aquí Encontraremos novedades Como Mira, la bandera alemana Vale, tío Ok Vale, como opción No está mal Rayas finas blancas También tenemos la variante En color rojo Por aquí Kisama Esto sería correcto Para la E86 Pero para un R8 De segunda generación Es un tanto extraño, eh Definitivamente Bueno, ya tenemos por aquí Las versiones de competición Quizá esta es un poquitín escueta He hecho de menos algún Que otro patrocinador de más Sin ninguna duda Luego por aquí tenemos Jackal Racing Vale, esto ya empieza a cuadrarme Un poquito más También tenemos otra Con la bandera alemana No está nada fea esta opción Ya lo veis, tío En definitiva Cubiertas para todos los gustos Y cuando os digo Cubiertas para todos los gustos Os digo que incluso Puedes no poner nada Que eso sería para mi gusto ¿Sabéis? Así que bueno En mi caso no voy a poner nada La versión cantosa La haremos con el White Body En este caso vamos a hacer un R8 Que cualquiera de nosotros Pudiéramos tener a gusto En nuestro garaje Vale, vamos a pasar ahora Al apartado de retrovisores Donde podemos ponerlo Del color principal Sí, por favor O si no de carbón Incluso que no me parece mala En absoluto Venga, ponemos esa opción Y vamos a ir directamente Al apartado de techo Donde tendremos un par de opciones La primera de ellas Será aletas En cuanto a aletas Pues bueno Le podríamos poner aquí Lo que sería la antena esta Yo que sé, tío A ver Esto es una opción moderna Creo que va acorde Con el coche Sin embargo, tío Veo que es un pegote, ¿no? Como que hace que sea Un pelín más feucho, ¿no? A mi gusto, ya os digo Así que creo que no voy a poner esto Y en cuanto a techo como tal Pues bueno Podemos ponerlo de fila de carbono Qué pera, tío Pero los pilares no, por favor Sin los pilares La verdad es que te lo Te lo compro De hecho, sí Mira, ya está No me has dejado ni terminar la frase Vale Pues esa opción definitivamente Me convence un poquito más Luego, de todas formas Tenemos esta Que se llama con inserción Y ya veis que va A juego con el capó Que hemos puesto Es exactamente la misma línea Oye, no está nada mal esto Si estuviera de fibra de carbono No me dejan terminar las frases Si estuviera de fibra de carbono Sería perfecto Pues ya está Creo que ya tengo Techo seleccionado Me da mi ilusión Esto quizás se levanta mucho También va a juego Pero creo que son un par de everest Me da a mí que pones ahí un par de tornillos Y ya tienes una vaca, tío Eso es exagerado a mi parecer Pues lo dicho, tío Creo que vamos a poner esto Con inserción y de fibra de carbono Tenemos por aquí una opción rara Llamada panel lateral Yo no he visto esto en ningún otro coche Ah, vale Es el panel lateral No, si al final dice la verdad y todo Ok Pues bueno, podemos ponerlo Yo creo que de fibra de carbono Porque de serie Es de plástico parece No entiendo Sí, tío, de plástico Vale, vamos a ponerlo de fibra de carbono Del tirón Así que una vez hemos instalado esto Yo creo que ya podemos ir directamente Al apartado de faldones Donde un pequeño lip tal que así No me desagrada para nada Creo que iría acorde con la línea Del splitter frontal Que hemos puesto antes De todas formas vamos a revisar todo Que bueno, ya veis que en realidad No hay tantas opciones Lo que pasa es que hay muchas variantes De las mismas, ¿no? Porque hay distintos acabados Una forjada Otra con la posibilidad de poner Los bordes del color secundario Y tal O sea que ya os digo que bueno Ya veis que en total a lo mejor Son tres o cuatro opciones, ¿no? Que tampoco hay tanto donde seleccionar Lo dicho Yo creo que vamos a poner la primera Pero de todas formas como siempre Reviso todas para que las veáis Ahí está Por si acaso alguno de vosotros os convence Alguna de esa opción Pues bueno, que al menos la tengáis en cuenta Y aquí tengo el dilema Que os comentaba hace unos instantes Os decía de quizá no cambiar el alerón Porque es un alerón móvil Y creo que, joder Es una función que mola mucho Es cierto que en ocasiones Encontramos ciertos alerones Que aunque sean de aftermarket También son móviles Puede ser que esta opción Sea una de esas De hecho tiene toda la pinta Yo creo que incluso Este alerón se levantaría, ¿eh? Aunque sea una cola de pato Pero claro No lo sabemos hasta que no lo instalemos La verdad es que no está fea la opción, ¿eh? No me desagrada en absoluto Esto puede ser que también se levante Ok ¿Por qué no? Vale, pero esto yo creo que ya no Esto no tiene ninguna pinta Obviamente aquí no se puede levantar nada Pero de nuevo estamos en una opción Oye, bastante bonita, tío Me mola mucho Así de fibra de carbono Que vaya a juego con el resto de piezas Que hemos ido poniendo Ya veis que no está nada mal Por aquí tenemos otra cola de pato Algo más llamativa Vamos por la opción 15 de 25 Definitivamente tenemos Un montón de opciones disponibles Y a partir de aquí Las opciones más llamativas Bueno, cuidado Este de aquí, si no me equivoco Está basado en el alerón Del Audi R8 V10 Plus ¿Verdad, tío? Buah, macho Pues va a caer esto Joder, yo quería tener Aerodinámica activa Pero es que ahora no lo veo Es que a mí esto me convence Y mucho, eh Definitivamente Luego por aquí Volvemos de nuevo A las opciones Más extravagantes de todas Sin ningún tipo de dudas Y por último Pues bueno Las versiones de Competti Como os digo Si estáis intentando hacer un coche De la GT3, por ejemplo Pues lo podríais hacer Sin ningún problema La cubierta sí que es cierto Que, ostras Echaba yo de menos Una cubierta algo más de Competti, ¿no? Porque teníamos un par de ellas Y tampoco tenían exceso De patrocinadores Al final solamente tenían Tres o cuatro patrocinadores Y poco más Me parece que se podrían Haber currado una cubierta Algo más guapa Pero bueno Nosotros ahora mismo Eso no nos interesa Porque estamos pendientes De realizar un coche Algo más de calle Así que vamos a poner El del V10 Plus De fibra de carbono Yo creo que podríamos Rebajar un poquitín el coche Entre la letra y la rueda Me cabe la cabeza Sin ninguna duda Así que ponemos esto Suspensión de competición Se va a ver más bestial Y vamos a pasar ahora Al apartado de ventanillas Creo que lo voy a oscurecer Del todo en este caso ¡Oh, qué guapo! La primera vez Yo creo que esto No ha ocurrido antes En ningún otro coche De GTA V La primera vez Que no oscurece La luna trasera Gracias, tío De esta forma Podemos fardar de V10 Que sería lo suyo Pues vamos a poner esta opción Venga, limusina Y lo dicho Ahora sí que sí Transacción pendiente GTA V va mal Ahora de repente Completamente absurdo Le he dado a aceptar He vuelto a comprarlo Y al instante se ha comprado Vale, tío Podemos continuar Ya veis que tenemos Algún que otro problema Por el camino En el proceso de modificar el coche Y lo dicho Vamos a ir ahora Al apartado de pinturas Y al apartado de llantas Que ya sabéis que siempre lo dejo para el final Lo cierto es que En cuanto a pinturas Estaba yo pensando En distintas opciones Y francamente No lo veo claro No lo veo claro Porque creo que hay muchos colores Que me podrían gustar Para este modelo Negro, brutal Plateado, brutal Blanco, brutal Mira esto, tío Yo creo que así ya está para paja Pero es que estaba pensando también En un verde, por ejemplo Aunque creáis que no También estaba pensando En un azul oscuro Definitivamente puede quedar muy guay Azul clarito También me podría convencer Algunos de estos rojos Son bestiales Joder, este rojo está brutal Pero es que también hay más colores A tener en cuenta Como a lo mejor el amarillo El naranja Son colores que incluso existen Para este coche en la vida real Se trata de un modelo Que definitivamente Hay varias opciones Que le podría encuadrar Muy pero que muy bien Atentos a este naranja Que es como el que encontramos En la vida real Es brutal, tío Es brutal Y creo que es el que voy a poner Incluso, eh Cuando he visto el plateado Me ha flipado Pero es que ahora que he visto el naranja Me está gustando incluso Un poquito más Me gustaría ver Todos juntos Uno al lado del otro Para ir comparándolos Porque, ostras Hay muchas opciones interesantes Este es el verde que yo os comentaba Y aunque parezca mentira Este color también existe Para el Audi R8 En la vida real Nah, tío Mira este azul oscuro No tiene sentido, eh No tiene sentido el 10F Está guapo en todos los colores, coño Me tengo que comprar 500 de estos Para tener uno de cada color Y luego para terminar Por aquí tenemos el blanco, ¿vale? Por si le queréis echar un vistazo Para que veáis como queda También, también es válido Sin ninguna duda A ver que vea de nuevo el plateado Uf, no estaba mal, eh No estaba nada mal Lo que pasa es que un color plateado Yo que sé, tío Es un poco típico, ¿no? Es como el típico color Vamos a darle un poquito de gracia Y lo voy a comprar así Definitivamente Os estaba comentando antes Que en principio este es el coche Que no iba a ser llamativo El llamativo iba a ser el white body Pues bueno, imagínate, tío Si nos metemos en el apartado De color secundario Os diría que no hay ninguna pieza Ahora mismo Que cambie de color Como mucho los retrovisores Si recordáis que se podían poner De color secundario También todos los splitters Faldones y tal Pero bueno, en mi caso Como le he puesto todo de fira de carbono Ya veis que no Las pinzas es lo único que cambia Y en cuanto al interior Las posturas nada En el salpicadero Tampoco tenemos ninguna diferencia Así que yo os diría Os diría que solamente Cambio las pinzas Así que en este caso Si me permitís Con el coche en color naranja Creo que las pinzas Lo ideal sería Que estuvieran en un color grisáceo Venga, pues así lo vamos a dejar Y vamos a ir directamente Al último apartado ¿Qué hay por aquí? Ah, color de la tapicería Que hay más movidas Bueno, yo creo que en este caso Negro Estaremos todos de acuerdo Que con el color naranja El negro encaja a la perfección Y luego emblema de crew Que obviamente no se lo voy a poner Lo dicho Vamos a pasar al apartado de llantas Que lo cierto es que Estas llantas molan mucho Creo que están muy guapas Y a decir verdad Entre vosotros y yo Esto ahora mismo se parece más A un V10 Plus Que a un R8 normal y corriente Por esa razón Creo que deberíamos de poner Unas llantas acordes A las del V10 Plus Así que para ello Vamos a entrar al apartado De urbanas Y le vamos a poner Son estas, ¿no? Creo que son estas Las del R8 V10 Sí, creo que sí No, fuera de coña Que soy tontísimo Estas son las que yo buscaba Sin ninguna duda Esto es ideal Esto es ideal Pero bueno, también os digo una cosa Hay un montón de llantas Válidas para este coche No tiene ningún sentido, eh De verdad Si le queréis poner este rollo Para tener un modelo estance Pues adelante, tío Brutales también Si nos vamos al otro apartado Al apartado de urbanas Por aquí encontramos cosas como estas Que obviamente le podemos dar Un aprobado Sin ninguna duda Ya lo veis Todas estas llantas Es que son muy válidas Son muy válidas Si no fuera porque están bugueadas Si os dais cuenta La llanta detrás Pues se mete tan adentro Que la pinza de freno sale Es un problema a tener en cuenta Pero bueno Dejando ese pequeño detalle Sin importancia de lado Ya veis que todas estas llantas Mira esto, tío Es bestial El R8 la verdad es que es un coche Muy agraciado Tanto en colores como en llantas En cualquier caso Nosotros nos decantamos por esta Y obviamente Vamos a pintar en color negro Porque creo que así Le damos el toque final Que va a ir a juego Con toda la fibra de carbono Que hemos ido poniendo A lo largo del coche Eso sí Me gustaría quizá Un negro No tan negro Vamos a dejarlo En un negro antracita De esta forma además Podemos comprobar que En efecto Las pinzas de freno plateado Resaltan un poquitín más Si fueran negras Las pinzas de freno No se verían prácticamente Así que yo creo que ya lo tenemos Vamos a ir directamente A la calle Y vamos a disfrutar del coche A la luz del sol Si es que hubiera sol La movida es que es de noche Como siempre en este canal Pues tío Si os parece guay Voy a buscar una farola Para aparcar debajo de ella Y de esa forma Abrir las puertas Y comprobar todos sus detalles Creo que la gasolinera Es una buena farola Sí, sí, definitivamente Este sitio es ideal Esto está muy guapo Esto está ahora mismo Para típica cinemática Que te ves por Instagram Con música, trap Y toda la movida Por delante Como podéis comprobar Tenemos un total de cero cilindros Evidentemente ¿Este qué hace aquí? Este no estaba antes, ¿no? Y si nos centramos en la parte trasera Ya veis que todos los detalles Se pintan automáticamente Del color principal De la carrocería En cuanto al interior Pues bueno Tenemos un interior Que sin ninguna duda Es acorde a este coche Creo que sí Sí que es cierto Que la pantalla A lo mejor está un poco Pasadita de moda Pero bueno En cuanto a estética Me parece que es lo ideal Son las seis y media de la mañana Ya sabéis que en Los Santos Amanece bastante pronto Así que bueno Si os parece guay Vamos a ir a la zona de la playa Me parece un planazo circular Por la carretera de la costa Con un R8 V10 Plus Y bueno Me parece que lo ideal Sería comentaros Que este modelo Cuesta 1,6 millones Lo de siempre Coche caro Definitivamente lo es Pero si comparamos La competencia En realidad No está tan mal Por ejemplo El otro OV que metieron El Omnis EGT Que por supuesto Es menos coche que este Costaba casi 1,8 millones 1,795 Si no me equivoco Entonces basándome En el precio Del resto de los modelos Pues tíos Creo que no está nada mal Joder tío Ahora de repente Hay sombra Así que nada Lo voy a dejar por aquí Porque el siguiente paso Es que se ponga a llover Atentos a lo que nos hemos encontrado Aquí al lado Mira para comparar modelos Ostras perfecto tío A veces que el videojuego Le da por reaparecer Ciertos coches Que no te apetece ver Pero en este caso Creo que GTA V Lo ha clavado Sin ninguna duda tío Pues nada A nivel personal Os diría que Lo compréis si os gusta el coche Y si no No lo hagáis Porque es mucha pasta Y creo que lo suyo Es tener en cuenta Un pequeño detalle Que es que este modelo Próximamente Volverá a tener protagonismo En el videojuego Cuando tengamos la posibilidad De meterlo en Bendis Para añadirle un kit de ensanche Creo que casi muero Me parece Me ha dado la sensación Así que tal vez No vale la pena comprarlo ahora Y quizá Lo suyo es comprarlo De aquí a un tiempo Cuando tengamos esa posibilidad Aunque por supuesto El coche costará Más de 1,6 millones Porque será 1,6 Más medio millón De la conversión Una cosa si calculo yo Que costará Así que bueno Allá vosotros Yo aquí dejo el tuneo Os dejo una idea De cómo podéis modificarlo Os enseño también Distintas piezas ¿Vale? Para inspiraros un poco Así que bueno Sin nada más que decir Espero que os haya gustado el video Sabéis Podéis dejar un buen me mola Y nos vemos en próximos gameplays Cuídense Adiós 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 Adiós